¡Suscríbete al canal! El año 1989 estuvo marcado en el sector del cine español por el éxito de don Pedro Almodóvar con su película Mujeres al borde de un ataque de nervios. En la ceremonia de los premios Goya del cine español logró el galardón a Mejor Película derrotando a El Dorado de don Carlos Saura. Era un premio polémico dado que el señor Almodóvar mantenía diferencias con la Academia del Cine Español desde hacía por lo menos un año. En 1988 su película La ley del deseo no logró ninguna mención en los Goya, por lo que se entendía que el cine del señor Almodóvar podía ser más estimado por académicos de fuera de España que de los de dentro. De hecho, el señor Almodóvar acudió a la gala de los Oscars de 1989 al que Mujeres al borde del ataque de nervios estaba nominada y en cambio no asistió a la gala de los Goya, siendo su hermano quien recogió el premio en su nombre. Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar. Dedicarle el premio a todos los compañeros de profesión, tanto los que han trabajado en la película como los que no, en estos momentos que, como ha dicho nuestro presidente, se viven momentos de intranquilidad y desasosiego. El Goya, mejor director de 1989, no fue para el señor Almodóvar sino para el señor don Gonzalo Suárez por Remando al viento. Para don Gonzalo Suárez, España padecía una epidemia Almodóvar que ocultaba el hecho de que su película había sido la verdadera gran triunfadora de los Goya de 1989. Agradezco sinceramente a todos y no se me ocurre decir nada más. Así que adiós o hasta luego. Quien se acudió a la gala fue la protagonista de Mujeres al borde del ataque de nervios, doña Carmen Maura, que se hizo con el Goya a Mejor Actriz y fue el rostro de la promoción de la película. Pero la relación profesional entre el director y la actriz se truncaría ese mismo año, el mismo día de los premios Oscar de Estados Unidos, cuando la señora Maura reaccionaría con indignación al saber que el señor Almodóvar no la incluía entre los asientos reservados para los acompañantes de los nominados. Según los cronistas del acto, el señor Almodóvar dio preferencia a sus allegados familiares y pareja antes que a la señora Maura. La prensa tituló que Almodóvar volvía a España sin Oscar y sin Carmen Maura. Aunque habrían de pasar más de 15 años para que el señor Almodóvar y la señora Maura pudieran volver a trabajar juntos, nunca mejor dicho, ya escenificaron una reconciliación en los Goya de 1990. Es que, bueno, como casi todos sabéis, hace casi un año que no veo a Carmen. Esta es... Es la primera noche que nos encontramos desde Los Ángeles. Entonces quería aprovechar la ocasión para decirle algo, como sugerencia de que si un muro tan espantoso, tan irracional y tan sólido como aquel ha caído, ese muro que nos separa a ti y a mí, yo creo que puede caer también de un momento a otro. Estuvimos en Berlín y te he traído un trozo de muro. Gracias. Gracias.